Vamos a hablar de Mbappé, vamos a hablar de números y vamos a hablar de las cifras que se están barajando en los diferentes medios de comunicación de lo que va a cobrar el francés en el caso de que llega el Real Madrid. Hay bastante disputa al respecto. Vamos a hablar de todo ello. Ya sabéis, bienvenido a tu canal, bienvenido a mi libreta. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Kylian Mbappé y esta vez con un poco de sentido, ya que hasta ahora habíamos recibido opiniones, informaciones de fuentes, pero ahora mismo ya empezamos a trabajar sobre una base sólida como es la salida de Kylian Mbappé para este mes de julio del Paris Saint-Germain. Noticia confirmada por David Dosteyn y el resto de medios de comunicación, tanto españoles como franceses, y comunicado de forma oficiosa por el Paris Saint-Germain a los medios de comunicación. Bueno, el Paris Saint también ha informado que cree que tiene un acuerdo firmado el Real Madrid y el jugador francés, por lo tanto, la prensa ya empieza a hablar cuando parece más que claro que puede venir al Madrid, aunque todavía no está confirmado. Yo todavía no las tengo al 100% conmigo. Creo que, bueno, por dar un porcentaje, yo creo que ahora mismo está en un 70% de que venga el Real Madrid. Y bueno, la prensa ya empieza a hablar de qué va a cobrar Kylian Mbappé, cuál va a ser su salario, si va a desestabilizar. Ya sabéis, a la prensa le gusta, como se suele decir, meter mierda en el Real Madrid y, bueno, una de esas formas es, bueno, Mbappé va a llegar cobrando mucho dinero, va a desestabilizar el vestuario del Real Madrid y va a ser un polvorín. A ver si ahora tener al mejor jugador del mundo en tu plantilla es un problema. Cuando estaba Messi, que cobraba, yo no sé, cuatro o cinco veces más que el segundo que más cobraba en el equipo, no había ningún problema. Pero, oh, qué casualidad que llega el mejor jugador del mundo al Real Madrid y eso puede generar un problema. Bueno, pues hay dos vertientes claras al respecto en cuanto a lo que va a cobrar de salario Kylian Mbappé. Una es que el jugador va a cobrar más del doble del jugador mejor pagado, que ahora mismo es Vinicius, yo creo. Vinicius, Kroos, Alaba, creo que son los mejores pagados con alrededor de 12, 13, 14 millones netos por temporada. Y, bueno, según informan, pues, diferentes medios de comunicación, el jugador va a cobrar alrededor de 30, 30 y pico millones netos. La otra versión que hay es que el jugador va a cobrar menos de lo que se le ofrecía en el contrato aquel en el 2022, que era alrededor de los 25 millones. O sea que va a cobrar unos 20 millones aproximadamente, incluso menos. Hay, bueno, dentro de esta versión de periodistas que dicen que va a cobrar poco más o igual que jugadores de los mejores pagos de la plantilla. Pues eso, hay dos versiones. Una versión es que va a cobrar lo mismo que el que más cobra, que creo que es Vinicius ahora mismo, andará sobre los 13, 14, como os decía. Y otra versión es que va a cobrar poquito más, 15, 16, 17, 18 millones de euros. Bueno, a esto hay que añadirle la prima de fichaje, que, bueno, también hay dos versiones. La que se dice, la que es muy, como diría yo, pro Madrid o pro directiva, por decirlo de alguna forma, que filtra lo que le dice la directiva. Es que la prima de fichaje va a ser de 60 millones y los que no opinan lo mismo, pues opinan que se le va a pagar al francés 130 millones. Bueno, en cuanto a las dos versiones, yo creo que los dos tienen un poco de razón. No voy a decir que va a estar en medio, pero creo que los dos tienen un poco de razón. Yo creo que Mbappé va a andar cobrando sobre los 15, 20 millones de ficha, cosa que no creo que haya mucho problema. Incluso me tiraría más a 20, 25, una ficha de 20, 25 millones, que yo creo que era lo que cobraba Cristiano Ronaldo entre 20 y 25 millones en su último contrato en el Real Madrid, antes de marchar a Juventus. El Madrid le llegó a ofrecer para renovar 30 y él no aceptó, se fue a cobrar los 30 a Italia, pero como pagaba menos impuestos allí, la hacienda de Italia le quitaba menos, pues lógicamente cobraba algo más en Italia. Por lo tanto, se marchó a Italia por eso y es un buen motivo del portugués. Pero bueno, aquí yo creo que se le va a ofrecer al jugador francés, el Real Madrid le va a ofrecer entre 20 y 25 millones de salario y luego hay que diferenciar ahí la prima de fichaje. Creo que la prima de fichaje, pues hay que sí que pueda haber en un término medio, sobre los 80 millones, que si lo dividimos en 6 años, pues son unos 12, 13 millones por temporada. Por lo tanto, si le ponemos 20 más 13, por ejemplo, ya son 33 millones que ya cuadra con lo que dicen muchos periodistas que afirman que va a cobrar más del doble que lo que cobra Vinicius. A eso si le sumamos primas por objetivos, como por ejemplo están cobrando Vinicius o las tienen Vinicius, Bellingham, Suamini, etcétera, que son primas de Balón de Oro, primas por ganar la Champions, bueno, más que primas, bonus por ganar la Champions, bonus por Balón de Oro, pues todo eso, bueno, se le puede disparar esto, pero son, como siempre digo, esos bonus, el Madrid está encantado de pagarlos. Así que, bueno, como veis, la prensa está discutiendo porque le gusta discutir y así tener debate, pero creo que están informando más o menos de lo mismo, lo único que hay que poner un poquito en concepto. Ni va a cobrar todo ese pastizar que dicen que es más del doble de lo que cobra Vinicius, por ejemplo, me parece muy exagerado y tampoco me creo que vaya a cobrar en salario solamente lo mismo que cobra Vinicius. Creo que Vinicius no se enfadaría como pasaba con la BBC cuando Ronaldo cobraba más que Bale o algo más que Bale, pues ninguno se enfadaba porque lo entendía, creo que Vinicius y Bellingham, por ejemplo, no se va a enfadar porque Mbappé vaya a cobrar algo más que lo que cobra ellos, es totalmente entendible. Así que nada, esta es mi opinión, como siempre os digo, ¿qué os parece a vosotros todo el tema del salario que se está hablando en francés? ¿Creéis que debe cobrar lo mismo que Vinicius? ¿Creéis que debe cobrar bastante más? Todo eso en la caja de comentarios, like, suscribiros si no conocéis el canal y queréis estar informado de todo lo que tiene que ver con el tema papel y todo lo que tiene que ver con el Real Madrid, por supuesto que este es un canal madrista y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete!